...de que para que el país pueda progresar y para que el país pueda empezar a sanar las heridas abiertas del conflicto, es fundamental la justicia. Y cuando hablamos de justicia, no es justicia para unos y silencio para otros. De hecho, el Instituto de Estudios Estratégicos propuso en mayo del año pasado la creación de una fiscalía especial internacional a través de la publicación de un librito que denominamos Guía para la Búsqueda de la Verdad. Porque cuando se han perdido vidas nicaragüenses, ninguna vida es más importante que la otra. En este país, desafortunadamente y tristemente, hay familias llorando provenientes de las más diversas ideologías. Y el país necesita hacer una nueva forma de justicia transicional y no como ha sucedido en el pasado, cuando se han barrido debajo de la alfombra los crímenes. El señor Ortega mencionó el tema de la Corte Penal Internacional y sabemos que lo que está diciendo es una torpeza para mostrarle a sus bases de que tiene fuerza. Decimos que es una torpeza porque se ha insistido desde nuestro lado en la importancia de la justicia internacional, en la importancia de adherir a Nicaragua al Estatuto de Roma, en la importancia de llevar los casos de crímenes de lesa humanidad al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sabemos que no está hablando en serio, pero suponiendo hipotéticamente que lo que dicen es en serio, pues se le reta a que pueda adherir al Estado de Nicaragua, al Estatuto de Roma, y que sea una instancia internacional e independiente la que investigue los crímenes que sean cometidos en este país. Pero quiero señalar algo fundamental. Es contradictorio que hable de la Corte Penal cuando no ha permitido el ingreso a Nicaragua del MECENI y de la CIDH. Suponiendo que las acusaciones son serias, a nivel internacional, quien ha cometido crímenes de lesa humanidad, ¿esto se le puede revertir? Bueno, hay que ver lo que dicen los informes. El MECENI dice en su informe de que se cometieron crímenes de Estado. Hay que ver lo que dice el Grupo Interdisciplinario de Expertos. Dice que se cometieron crímenes de Estado. Hay que ver lo que dicen los informes de la CIDH donde imputa la responsabilidad al Estado de Nicaragua. Es imposible decir que la ONU, que la OEA, que los observadores independientes, que el Grupo de Expertos Interdisciplinarios, todos coincidan en que el Estado de Nicaragua funcionó como una máquina de matar a civiles inocentes que ejercían su derecho a la protesta. Sin embargo, nosotros no estamos abogando por justicia solamente para las personas de la protesta o solamente para los azul y blanco. Estamos hablando de que este país merece justicia, derecho a la verdad, derecho a la memoria y a la no repetición. Y eso solo se va a lograr con una fuertísima participación de la comunidad internacional, en tanto que las cortes nicaragüenses están totalmente partidizadas. Pero este país no puede seguir caminando sin un esquema de justicia real a todos los crímenes. Esto puede darse tomando en cuenta que el Estatuto establece que quien enfrentaría procesos solo son personas que ejercen altos cargos. ¿Cómo los opositores enfrentarían esto? Como repito, la afirmación del señor Ortega es una afirmación que no tiene ni pies ni cabeza. Revela con ese tipo de mensaje una desesperación, más que un desconocimiento del sistema internacional. Pero yo creo que lo que permite es abrir un debate para preguntarnos cosas fundamentales. Por ejemplo, preguntarnos que si son delitos cometidos por la oposición, entonces, ¿por qué no se han mostrado las pruebas a la comunidad internacional? ¿Por qué las personas que fueron obligadas a testificar en nuestra contra al ser sacados de la cárcel se han retractado y han dicho de que nos implicaron bajo tortura? Hay que explicar, por ejemplo, por qué las autoridades policiales y militares, cuando hablan de que combaten a las bandas en el norte, no tienen un solo capturado. ¿En qué país del mundo no tienes un solo capturado? Sino que tienes más de 50 campesinos asesinados en los últimos cuatro meses, más de 20 indígenas asesinados, más de 4 indígenas de la etnia misquita desaparecidos. Explicar cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares para comunidades enteras de la zona de la Mosquitia. Entonces, lo que aquí pasa es un tema que no es ideológico, es de derechos humanos. Y yo quisiera aprovechar este medio para hacerle un llamado a toda la población nicaragüense para que apartemos las banderas políticas cuando estamos hablando del derecho a la verdad, la memoria y la justicia. Si el gobierno no teme, si el gobierno sostiene de que ellos no son los responsables de estos crímenes de la deshumanidad, que permitan el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua, que permitan el regreso del mecénico, que permitan que los órganos de derechos humanos trabajen y hagan su labor investigativa. Félix, aprovechando, ¿qué apreciación tiene usted con la llegada de Lester Alemán? En lo personal me entusiasma mucho ha sido uno de los estudiantes más dedicados a esta lucha. Naturalmente, Lester es un símbolo de un movimiento estudiantil mucho más amplio. Quiero tomar sus palabras prestadas cuando él ha dicho que la voz que él alzó durante aquel primer diálogo no era solo su voz, es la voz de lo que muchos nicaragüenses quisieron decir. Él ha dicho que regresa bajo su propio riesgo, que fue una decisión muy personal. Tengo entendido que en las próximas semanas van a seguir retornando al país otras personas que son opositores muy reconocidos, pero lo harán bajo su propio riesgo. No se debe interpretar ninguno de estos regresos, de estos retornos, como que si algo está normal o como que si no existe peligro. Todo lo contrario. No hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados, pero hay algunos de los exiliados que hemos decidido asumir un riesgo personal de manera muy privada bajo nuestro propio riesgo. ¿La lucha cívica continúa? La lucha cívica va a continuar sin descanso y no solamente hasta que salgan los dictadores. La parte más complicada va a venir el día después, el día del amanecer cuando es el día de la reconstrucción de un país en donde vamos a tener que empezar a sanar heridas porque el país maravilloso que queremos nosotros construir no es un país solo para los azul y blanco. Aquí estamos construyendo un país para que toda persona humana que nazca y que viva en suelo nicaragüense sin distingo de su religión, de su orientación sexual, de su religión, de su ideología política, de su estatus socioeconómico pueda vivir en un país con prosperidad incluyente, un país de convivencia. Estamos también luchando para que los mismos hijos de la gente que hoy tiene su envenenado, sus corazones, puedan jugar en el mismo parque dándose las manos con los niños nuestros, ¿verdad? Porque el sueño más grande de una nación es que su juventud y su infancia puedan crecer en un país sin heridas abiertas. Eso es lo que estamos haciendo. La unidad nacional había anunciado que venía algo grande. ¿El retorno del este alemán estaba incluido en eso? ¿Qué venía? Creo que sí. Ustedes se podrán imaginar la respuesta. Bien, ha sido esta entrevista que nos ha brindado don Félix Valadiaga de la unidad nacional azul y blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!